Las muchachas ya se alistan para irse de excursión, alegría muestra todas pues se van a divertir. Yo soy guía, soy guía de verdad, seguiré siempre en vivo y en malo posible lo mejor. Y ayudarte en campamento, dispuestas a trabajar, a la luz del agua hasta sus naciones cantarán. De frente debéis caminar, en el cielo la vista poned, sus ideales debéis defender con la furia de un titán. Y así con valiente perboa, realizar su sueño ambicionado, luchar por el bien y el honor, siempre con gusto, siempre con gusto del hombre honrado. Las muchachas ya cantaron y ahora se van a dormir, hoy mañana muy temprano todas se irán a escalar. Yo soy guía, soy guía de verdad, seguiré siempre en vivo y en malo posible lo mejor. Seguiré siempre en vivo y en malo posible lo mejor. Seguiré siempre en vivo y en malo posible lo mejor. Seguiré siempre en vivo y en malo posible lo mejor.